A lo largo de estos días y en las diferentes jornadas que vamos a tener aquí en La Cosa Como Es, he pedido la cooperación de diferentes profesionales de diferentes ámbitos que tienen que tener una conversación necesaria con este pueblo para ayudarles a sobrellevar lo que de por sí ya es una gran tragedia. Vamos a tener muertes, vamos a tener crisis, vamos a tener gente enferma, tenemos colapso en los hospitales, tenemos problemas para conseguir las pruebas, tenemos problemas en el abastecimiento muchas veces, en familias que viven del día al día en la calle, porque es muy fácil, como decía una periodista colombiana con la que conversaba recientemente, decía, le decimos a la gente quédate en casa, pero hay gente que tiene muchas dificultades para quedarse en casa, y también hay gente que quedarse en casa no es algo chulo, las mujeres maltratadas, los que sufren violencia, la gente que tiene miedo, la gente que vive en el hacinamiento, esta es gente que tiene problemas y que tiene dificultades. Entonces la gente comienza a temer, hay gente que lee todo lo que ocurre, todo lo que pasa, se llena de informaciones, eso genera ansiedad, genera miedos. Y yo le he pedido a Luis Vergés, que es un psicólogo reconocido de nuestro país, que hable sobre estos temas, él nos va a acompañar todos los días con unos minutos, hablando de diferentes situaciones de la vida cotidiana que se podrían estar dando en estos días. Así que le dejo de inmediato con Luis Vergés. En estos tiempos donde existe la amenaza mundial del coronavirus, que ya sabemos que es real y que se ha llevado de encuentro muchas vidas, es importante hablar sobre el miedo, sobre todo la presentación del miedo más irracional, que es lo que nosotros conocemos, el ataque de pánico. Cuando las personas entran en pánico en una situación como esta, se activa un paso que va desde el miedo a la ansiedad, y ese desborde trae como consecuencia muchas acciones donde las personas apelan a cualquier mecanismo para ponerse en resguardo. Lamentablemente, muchas de las medidas que se toman en este caso, bajo el impacto del pánico, pues es totalmente irracional y se pueden cometer muchos errores. De ahí que es importante tomar en cuenta algunas medidas que debemos seguir al pie de la letra. Una de ellas es conocer de la fuente más creíble posible cuáles son las mejores recomendaciones preventivas. De hecho, no voy a seguir repitiendo las que ya ustedes conocen, como la cuarentena que se ha declarado, mantenernos en el hogar y otras medidas más que nosotros debemos aplicar independientemente de que no estemos acostumbrados. Es importante saber que esto va a ir bajando también, no tan solo la posibilidad de ser transmisores de un virus, sino que va a calmar en parte toda esta dinámica de pánico porque contribuye a poner a nuestro alcance algunas medidas para nuestra propia seguridad. Cuando sentimos que tenemos control sobre algo de la situación, eso contribuye en parte a bajar los niveles de ansiedad que acompañan esta forma irracional de nosotros muchas veces es responder. Hay que estar en alguna medida disponible para convertir la preocupación en verdaderas ocupaciones, ocupaciones constructivas que puedan ir de la mano con el aprovechamiento del tiempo de la forma más útil posible. Y aquí puedo hablar brevemente de lo que es el tiempo libre. El tiempo libre es el tiempo que nosotros podemos convertir en productivo, sobre todo porque depende de nuestra libertad. El tiempo libre, a diferencia del tiempo comprometido, el tiempo comprometido no necesariamente depende de nuestra libertad. En el tiempo comprometido nosotros damos respuestas a los que otros nos exigen o nos solicitan. En este caso, podemos aprovechar para explorar aquellas formas de creatividad, de iniciativa que de una manera u otra tenemos truncadas porque no pudimos lograr nuestras metas fundamentales. Qué buena oportunidad de poder reprogramar en este espacio esa posibilidad. Es importante también que nosotros entendamos que lidiar con la irracionalidad del miedo es también aprender a manejar el futuro. Fíjense que la ansiedad y el pánico están más ligadas a lo que va a pasar mañana, qué va a venir mañana y cómo nosotros idealizamos de manera catastrófica la posibilidad de que ocurra algo tremendista que nos va a hacer mucho daño. Así que si convertimos esa angustia futura sobre la base de unos pensamientos más realistas y comenzamos a proyectar el futuro de una manera más optimista, eso también va a bajar radicalmente la posibilidad del miedo irracional. Así que vamos a aprovechar este tiempo compartiendo con nuestros hijos, compartiendo en familia, reivindicando aquellos proyectos, aquellas ideas que no pudimos completar precisamente por la falta del preciado tiempo y proyectemos al futuro lo que nosotros decimos una verdadera renovación basada en el optimismo y la confianza de qué va a pasar con nosotros más allá del coronavirus. Y seguro que vamos a hacer un mundo todavía mejor sobre la base de esta experiencia que tanto nos atemoriza. Así estamos terminando la jornada de la cosa como es correspondiente a este día. Yo les agradezco profundamente la atención prestada a todos ustedes y les invito para que mañana cuando sean las 11 de la mañana se reúnan aquí a través de Teleradio América o de mis redes sociales. Muchísimas gracias a todos los ciudadanos y ciudadanas de cualquier parte del mundo, a la gente de buena voluntad que está cooperando, a los enfermeros, enfermeras, médicos, doctoras, a todo ese personal que tiene que trabajar, a los agentes de policías que tienen que estar correteando detrás de tigres que no entienden que su vida está en peligro, a los líderes comunitarios que suman su voz. República Dominicana tiene que salir lo mejor posible de esta pandemia, que está costando vida, que está costando paz, que está costando la vida de tanta gente, pero además la tranquilidad, de la seguridad, de la certidumbre. Así que señores, aquí nos encontramos de nuevo en esta próxima entrega dedicada totalmente a lo que vive nuestro país y tratando de ser voz para aquella gente que no tiene posibilidad de dejarse oír. No se olviden de compartir nuestras redes sociales, aquí nos pueden ver, compartan con sus amigos, digan si les gusta, hagan sus comentarios y nos ayudan a situarnos en las plataformas digitales, una forma eficaz de decir la cosa como es. ¡Gracias!